¿Cuántos dedos tengo? ¿Cuántos dedos tengo? Listo. Súbalo más. No, no, no. Súbalo. Más arriba, más arriba, más arriba. Más arriba, más arriba. No, no. Más arriba, más arriba. Ahí. No. Más. Más arriba. Ahí. No. Más arriba, ¿dónde queda más arriba? Ahí. Más arriba. Ahí. Ahí. Ahí la vas a dejar, Nico, para la izquierda. Mira donde la pusiste. Quítate la pañoleta. ¡Ay! Mira. Está mirando. Nico. Ahí. Llévala. Súbete. Ahí, ahí, ahí. Súbete. Ahí, ahí. Eso, Nico. ¿Ahí le quedó bien a Nico? ¡Sí! Vamos a quitarle la pañoleta, Nico. ¡Bravo! Para Nico. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Cuántos dedos tengo? Cinco. ¡Bien! Bueno. A ver la manita. Cuidado, mira. Acuérdate, aquí en la parte de arriba, tienen... Esa es la pullita. Bueno, con cuidado. Listo. A ver, empieza. Mata, mata. Mata para allá. Mata para allá. Mata para allá. Mata ahí, mata ahí. Mata ahí, 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 ahí. Mata encima. Ahí. ¡Bravo! 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 ¡La izquierda, la izquierda! ¿Qué sigue tú? Del 20 al 24 de septiembre se realizará en Barichara el Festival de Cine Verde. Sus organizadores manifiestan a toda la comunidad que en principio el festival está preparado y desarrollado para toda la comunidad de Barichara, que esperan la masiva participación de niños, jóvenes y adultos a todas las presentaciones que tienen previstas y desde luego sea la oportunidad para que esta semana del mes de septiembre, un mes turísticamente apagado, personas de todo el mundo nos visiten. Las presentaciones se realizarán en diferentes puntos de Barichara y ninguna, pongan atención, ninguna actividad tendrá costo para su ingreso. El Canal Telenueve se une a esta causa y extiende la invitación para que toda la comunidad participe activamente. La inauguración se realizará este martes 20 de septiembre a partir de las 8 de la noche en el parque principal. No olviden llevar su silla y para todos aquellos interesados en conocer el programa pueden encontrarlo en la página web www.festiver.org. Amigas y amigos televidentes del Canal Telenueve y de esta forma damos fin a su programa Huellas Patiamarillas, el magazine institucional del Canal Telenueve, televisión comunitaria con identidad. Enviamos un saludo muy especial a la gente de Venezuela, de España y de toda Latinoamérica que nos visita a través de nuestro sitio web tv9barichara.blogspot.com Un abrazo para todos ustedes y nos veremos en 8 días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.